Una muy buena noticia. La verdad es que por allí uno critica a los órganos legislativos cuando tienen iniciativas que son de poca utilidad para los ciudadanos. Que a veces uno dice, la verdad que el concejal, el legislador, el diputado, el senador, porque estoy hablando en general, da la sensación que presenta este proyecto para que después en la estadística, ya a fin de año, diga este legislador presentó tantos proyectos. Y que de verdad para el ciudadano común le sirven poco y nada. Ni le cuento esos legisladores, digo, en estos tres órdenes de gobierno, municipalidad, provincia o nación, que solo presenta beneplácitos. Lo felicita por... La pantera rosa. Claro, la pantera rosa y demás. Esto de verdad, si se implementa bien, me parece que es una noticia genial. Y tiene que ver con una plataforma virtual de mascotas perdidas. Porque esto ya existe entre los ciudadanos comunes, en grupos de Facebook, en los del barrio, Whatsapp y demás. Pero está bueno esto descentralizar, ¿no? La verdad que sí. Algo que ya se está llevando a cabo en las redes sociales, pero ahora se va a convertir en un proyecto. Bueno, lo vamos a saludar a Lucas Balean, concejal radical, para que nos dé más detalles de este proyecto que uno estima tiene que salir... Por favor, que salga. Tiene que salir, pero tiene que fluir, ¿no? No encuentro a priori una razón por la cual no se vaya a aprobar este proyecto. Nos saludamos. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Belén, buenas tardes Joel. Muchas gracias por esa presentación. La verdad que sí, estamos trabajando para que salgan y para proponer cosas que, como decías bien vos, le cambien la vida, la cotidianeidad a la gente. Y fundamentalmente, en momentos muy difíciles, ¿viste? A todos nos ha pasado tener un amigo, o en carne propia nos ha pasado cuando se nos pierde una mascota que salimos desesperadamente a la calle a gritarle por su nombre, a llamarla, sacamos el auto. Bueno, y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a la mascota perdida. Hemos detectado, a raíz de, casualmente, un caso que nos tocó vivir muy de cerca, que existen algunas plataformas, pero que son pagas, y que no nos llegan en difusión y en conocimiento a todos los vecinos de Córdoba y las vecinas de Córdoba. Entonces, proponemos que la municipalidad, con las herramientas que ya tiene la municipalidad, que no reviste un costo extra para la municipalidad ni para los vecinos de Córdoba, armar un espacio de encuentro, de difusión, donde uno pueda poner qué mascota se le perdió, en qué zona, qué día, y aquel que la encuentre pueda a la vez subir también una foto de la mascota diciendo, mirá, hemos encontrado este gatito, hemos encontrado este perrito, porque, sinceramente, forman parte de nuestra familia. Las mascotas forman parte de la vida de nuestros hijos, de nuestra propia vida, y la verdad es que vivimos de una manera muy angustiante cuando se extravían, cuando se pierden. Entonces, esta es una idea pensada en algo que ya le ocurrió a muchos de nosotros, que no reviste, como vos decías, no debería haber, en principio, ninguna oposición a esto, porque no reviste ningún costo armarlo, lo que sí tiene que haber es el rol de administrador de la municipalidad en qué imágenes se van a subir, cómo, de qué manera vas a ingresar a la plataforma, y de alguna manera también dejar un apartado para denuncias de maltrato animal. Hemos visto siempre a algún perro encerrado en un auto pasando calor, atado en un poste sin agua, digamos, siempre somos testigos de estas inconductas por parte de algunos de nuestros vecinos. Entonces, me parece que es un servicio que puede brindar la MUNI, aunando esfuerzos, sin descartar los esfuerzos que ya vienen haciendo proteccionistas y defensores de los derechos de los animales, sino logrando una actividad sinérgica que se vaya potenciando, no solamente las redes de Facebook, sino que la MUNI tenga un espacio que todos sepamos que en caso de desesperación, poder subir ahí rápidamente la foto, la imagen y el lugar donde se perdió nuestra mascota. Lucas, bueno, te consulto dos cuestiones. La primera es, ¿qué es lo que te incentiva a vos a presentar este proyecto? Porque supongo que hay algo también un poco personal atrás. A la gente que nos gustan los animales, nos conmueven ciertas situaciones y eso inspira a llevar determinadas acciones. Y por otro lado, consultarte si en esta plataforma virtual, además de mascotas perdidas, se va a poder implementar mascotas para ser adoptadas. Así es, muchas gracias por la pregunta, porque realmente una de las partes también que proponemos es que haya un apartado, en el caso que vos tengas un gatito para dar una adopción, un perro, cualquier otra mascota, porque es muy diversa hoy la adopción que tenemos de diferentes costumbres, diferentes mascotas en la ciudad, que podamos darlos en adopción y bueno, de alguna manera tomar el contacto con la persona que quiera, que necesite un perrito para su familia, un gatito para su familia. Mira, una gata en su vida puede dar origen a más o menos mil crías, ¿no? No solamente por las crías que significa la gatita, sino por las crías de las crías de un animal adulto. Entonces, me parece que forma parte también de la responsabilidad que asumimos cuando tenemos una mascota y que podamos darla en adopción y tener un lugar, un espacio virtual para darle en adopción. Esto sería como una estera, por ahí los más jóvenes no lo van a comprender, pero antes había muchas esteras en diferentes lugares donde uno ponía los avisos en papel, ¿no? Donde uno pegaba, necesito tal cosa o se ofrece tal servicio. Esto sería una estera virtual donde todos podamos subir las fotos de nuestras mascotas perdidas o las mascotas en adopción o las denuncias de maltrato de animales. Y bueno, hay que tomemos conocimiento que está ocurriendo. Y respecto a la primera parte de la pregunta, por supuesto que sí, que siempre en este tipo de proyectos hay una motivación personal. En este caso tiene que ver con una amiga de mi familia que perdió una perrita hace ya prácticamente 30 días. Y vos sabés que la pudo encontrar, la pudimos encontrar, porque un grupo de servidores urbanos pintando el cordón de una vereda una madrugada la vieron pasar. Y cuando estaban con el auto preguntando a la gente, a los vecinos, si habían visto un Golden, Fiona se llama, y estos chicos le dijeron que la habían visto pasar rápidamente, se pusieron en contacto con otros actores municipales y la pudieron encontrar. Entonces dijimos, en una de esas, estos ojos de miles de funcionarios, de servidores, de vecinos que están constantemente en las calles, podríamos coordinarlos para que de una manera más ágil, más rápida, se puedan encontrar, ¿no? Y bueno, no solamente garantizarle la sobrevida y el derecho al animal, sino que no perdamos una parte importante de nuestra familia, de nuestro día a día. Entonces, esa es un poco la motivación. Y una cosa más, le tratamos de dar a nuestras propuestas esta cuestión de que no le revista un costo extra al vecino. Nosotros sabemos y comprendemos que hay cosas por ahí mucho más urgentes para tratar. Pero este tema es importante hacia los senos de cada familia y creo que no lo valoramos hasta el momento que nos falta o se nos ha perdido la mascota. Entonces, tomarnos un pequeño tiempo para plantear este tipo de propuestas que, como bien repito y recalco, no insumen ningún costo. Solamente necesita coordinación, buena predisposición, voluntad política para llevarlo adelante y estoy seguro que va a ser imitado por otras ciudades. De hecho, nos llamaron desde Mendoza, desde Rosario, desde La Bulalle, de Belvil, de Villa María, para pedirnos la copia del proyecto. Todos los proyectos que presento son públicos, son de la gente. Yo los comparto con todo el mundo. No necesito que nadie diga la autoría, ni mucho menos. Pienso, sí, en que puede ser la diferencia entre encontrar o perder la mascota que nos alegra los días. Definitivamente, definitivamente. Bueno, Córdoba Noticias sale en más de 50 localidades en Córdoba, así que probablemente te estarán contactando. O bien, si funciona bien, se implementa y funciona bien en la ciudad de Córdoba, pueda ser replicado rápidamente en otras ciudades. Lucas, agradecerte por la entrevista y ojalá que prospere este proyecto, que se pueda avanzar. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias por el tiempo y la difusión. Bueno, así lo tenemos. Saludos.